bienvenidos a el nuevo tiempo en esta oportunidad estamos con roberto vargas de la gala contactado gracias roberto por estar en este programa qué tal mariano cómo te va desde lima perú te envío un fuerte abrazo y gracias por darnos esta oportunidad de poder dialogar y compartir parte de la experiencia que nos ha tocado muy bien roberto cuándo empezó este contacto bien primeramente mariano agradecerte por esta oportunidad y a través del nuevo tiempo pues felicitarte por esta actividad que haces yo sé que es una labor muy importante y a través de estudio pues podemos llegar a muchas personas que quizás no escuchen algo nuevo sino uno de los simbólicos que seguramente pueden haber anteriormente escuchado así que voy a intentar de resumir esto y esto empieza pues en el año 1994 cuando a partir de una experiencia ocurre en el sur del perú el 26 de domingo del 24 pues iniciamos este ciclo de actividades con seres que algunas personas pueden llamar extraterrestres, dimensionales, alien o como quiera que se le pueda denominar y efectivamente eso ocurre mariano como te estaba contando al sur del perú tan es frontera con con chile y está orillas del océano pacífico y entonces en esa oportunidad pues tuvimos la ocasión de ser testigos de una experiencia de contacto con seres provenientes del planeta a los descendientes de esas iniciación que actualmente están en la construcción de Alfa Centauri fuimos cuatro personas a las que vivimos esta experiencia y brevemente te la podría contar si me permites Adelante Bien, en aquella época pues como ahora yo me dedico a la parte contable, soy contador en aquella época se dan mis funciones en una empresa industrial de manera que estaba totalmente desviado de lo que es el fenómeno del contacto evidentemente no había leído, no estaba en un grupo pero llegué ahí por una experiencia de tipo personal de un accidente de tránsito y muchas personas coincidimos en ese lugar y al cabo del poco tiempo este accidente me ocurre en marzo del año 94 y en mayo yo estaba ya juntándome con un grupo de personas y a partir de junio comenzamos a congregarnos y curiosamente a través de los sueños pues teníamos esa invitación de ir a un lugar y ese nombre no salía en el sueño cuando conversábamos con los amigos que estábamos ahí solo dos tuvimos, podría decirse casi insignificios en el sueño e inclusive en el lugar donde había que ir es así que nos preparamos pues en el vehículo que yo tenía en aquella época y salimos de la ciudad de Tarna rumbo al campo aproximadamente a unos 45 minutos, es totalmente desierto pero en el camino existen unos petroglifos llamados petroglifos de Julia que los pueden googlear donde hay una serie de inscripciones en las piedras de seres, de figuras que no corresponden a la época ni tampoco a la zona inclusive se ven objetos, se ven personas emitiendo luces por la cabeza por las manos y curiosamente en ese mes de noviembre del año 1994 cuando a nosotros nos ocurrió la experiencia de contacto ocurrió un eclipse casi el último de esa época que salió publicado inclusive en los diarios de circulación nacional y es en esa zona que unieron equipos del extranjero de muchos países acordonaron la zona y tomaron muestras de que efectivamente en la zona existía un tipo de energía que no era común, que no era normal equipos de científicos japoneses, europeos e inclusive americanos estuvieron aproximadamente como dos o tres semanas en el lugar, terminando la zona esto es un poco para comentarte el lugar donde nos correspondió estar viviendo esta experiencia de contacto ocurrió el 26 de noviembre del 1994 y particularmente para ser un poco breve vuelvo a repetir yo no estaba en un grupo ni de meditación, ni de preparación ni tampoco tenía conocimiento de eso y las cuatro personas que acudimos a este lugar decidimos llegar a una pampa, pequeña pampa y en esta pequeña pampa, cuyo nombre es Chustuco que en el idioma español significa lugar por donde pasa la luz pues nos tocó vivir una experiencia que realmente para mí era algo como extraordinario y fantástica y era que yo era el encargado de dirigir este tipo de relajación porque yo venía de hacer un postgrado en Chile a una universidad chilena como comentaba al comienzo yo era contador y de una firma de bebidas gachosas que en ese época era Coca-Cola una firma de patente internacional y entonces decidimos voluntariamente pues que sea yo el que haga esa relajación la primera vez que cerramos los ojos y yo iba dirigiendo esta relajación pues sentí como una especie de una luz en mi frente que hacía que yo abriera los ojos y observaba que todo era silencio sin embargo la niebla que había en la zona era como si pasara por encima de una especie de cúpula de vidrio y pasaba, no entraba donde estábamos nosotros bueno, seguía haciendo ese proceso y en la segunda vez que yo abro los ojos pues por ese nuevo brillo que tenía como si alguien estuviera alumnando con una linterna abría los ojos y todo era silencio bueno, sería un poco largo de repente seguir contando pero la emoción que en este momento me embarga es exactamente la de ese momento yo decidí pues continuar con este proceso coger la linterna de mis compañeros por si acaso no va a ser que era una broma y todo eso al final es algo simulado y en la tercera vez que volví a sentir el brillo con más intención a la altura de mis frentes que abro los ojos y hacia mi lado derecho a una distancia de 50 metros pues salió una especie de campana plateada sobre el piso dirigiendo luces de colores ya en ese instante pues llegué de hablar simplemente observaba miraba trataba de prestar atención y luego vi que de la parte superior salió como una especie de luz que puso por frente donde yo estaba y cae más o menos al lado izquierdo a una distancia ya que se forma una media luna pulsante y ahí sale una bota una pantorrilla cadera torso y una figura y detrás de él sale otro personaje ya te podrás imaginar que en ese momento la sensación era difícil controlar mi cuerpo temblada no podía retener en ese momento el temblor y si digo que no tenía miedo era mentir realmente sí sí en un momento el miedo me invadió pero intentaba hacer en lo posible una especie de retener esa esa imagen que tenía lo curioso es que esas dos personas no pisaban la tierra como si se desplazara uno de ellos se para frente a mí y cuando se para frente a mí y yo estaba así con con esta misma sensación de respiración rápida de agitado intentando encontrar una explicación lógica de lo que estaba viendo se para frente a mí me pone una mano aquí la otra mano de la palma me la pone aquí y me hace así ¿no? como una especie de reverencia yo asombrado con lo que estaba mirando y luego me estira la palma de su mano derecha yo calculo sería más o menos de este tamaño y encima había como una especie de pirámide emitiendo luces pero que no tocaba la palma en la mano y le vi aquí en la frente como algo que le brillaba y como si fuera como una especie de cinta que por allá alrededor pero algo que le brillaba acá en ese instante pues el único que atiné fue a quedarme callado en silencio y de verdad no sé si sería lo que tendría el personaje si sería un botones o algo así como fijar una camisa nuestra que de una parte de ese lugar salen más de luz que me caen en toda la parte del pecho y del estómago y en ese momento la sensación de tranquilidad de paz que no podía explicarla probablemente con las palabras pero era una emoción tan intensa que nunca había experimentado una paz y como que si mi conciencia fuera toda la corazón solo por instantes pude sentir algo superior a mí que no era algo común y normal de lo que yo estaba acostumbrado entonces en ese instante pude sentir de que empecé a tranquilizarme a calmarme y que la persona que estaba frente a mí que más o menos me diría más de dos metros y medio alto para el tamaño que yo tengo es que me comenzó a hablar y comencé a sentir comúnmente unas voces que me decían que el ser humano aprende por imitación y han tenido que pasar muchos años para entender a qué se refería con eso y luego me comenzó a hablar que este era el primer encuentro que estaba ocurriendo pero siempre cuando nosotros así lo decidieron que si en este momento nosotros decíamos que esto era la última oportunidad pues ahí acababa todo yo intentaba guardar lo que me estaba diciendo a nivel mental porque te cuento que anteriormente hacía un año y medio atrás yo había hecho un curso de control mental siglo porque había hecho un posgrado en gestión financiera en Chile y me hiciste un curso de desarrollo personal entonces algo de eso sabía de cómo retener ante situaciones límites como esta que te estoy contando y luego ya yo me animo un poco a tomar valor y le pregunto ¿y cómo te llamas? Godard y tu compañero Antara ¿y de dónde vienen? ahí es donde me explican ellos eran descendientes de la civilización Apu que estaba ubicado en la constelación Alfa Centro a 4,2 años y luego yo para darme un poco más de ánimo intentaba en ese instante simplemente mirarlo y comenzó a decirme que este era el primer encuentro que estaba ocurriendo y que ellos cumplían el encargo de los mentores porque era el tiempo de comenzar a revelar a la humanidad y algo muy importante que había dentro de nosotros entonces yo en ese instante ¿qué es lo importante que había dentro de nosotros? y él me decía es por si acaso la humanidad porque nosotros seríamos representantes de nuestra vivienda y ustedes serían representantes de la humanidad y que esa información era muy importante y para eso yo tenía que renacer y me abonció a explicar ¿no? renacer 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 pero después me dijo que tendría que ser comprensivo tolerante amigo responsable serio o sea una serie de virtudes que me comenzó a comentar que yo las recuerdo perfectamente porque digamos en mi forma de vida eso era un poco mis principios rectores en ese momento y después de que me comienza a hablar a mí también a mi otro compañero se le acerca también este otro personaje a partir de ahí es que yo comienzo a entender un poco en ese momento que esta era una situación fuera de lo común y que lo único que en ese momento yo era testigo era que probablemente algo interno en mí había cambiado termina esa vivencia pasa ese momento veo que retorno en otra vuelta hacia esa luz que es como especie de una luna muy grande y de ahí esa luz se retrae y vuelve nuevamente a esta especie de platillo que había hacia el lado derecho y luego comienza a girar a una velocidad muy rápido afuera de lo normal y comienza a elevarse hacia arriba y habían dos ovnis más hacia el medio izquierdo y en la parte de arriba yo pensé que había uno pero en ese instante cuando comienza a emitir la luz se ve claramente que encima de nosotros había dos ovnis más se abre la niebla se despeja y comienzan a subir en forma de zigzag hasta que finalmente se pierda bueno se podría pensar también Mariano que podría decir algún efecto simplemente de las personas que estábamos ahí pero lo que ocurre al día siguiente y lo que ocurre en los días sucesivos ya fue algo que sí nos comenzó también un poco a preocupar resulta ser que al día siguiente pues estábamos con un piso increíble no nos cansábamos llegamos a nuestras casas y por supuesto nadie nos creía nada de lo que habíamos vivido ese día cada uno fue a su casa y nos volvemos a reunir hasta las dos de la mañana se iban conversando al día siguiente a mí me comenzó a ocurrir un hecho que hasta el día de hoy siempre lo recuerdo y es que en aquella época como explicaba yo laboraba en Coca-Cola y era día lunes y había que pasar la información de las ventas de toda la semana a la principal entonces yo me acerco al equipo de cómputo de la gente de ventas pongo la mano en el CPU y en ese instante se apaga el sistema eléctrico y todas las computadoras se apagan al instante bueno vine el técnico trató de restablecer la luz pero lo que sucede es que en lo que vendría a ser cuando encienden el sistema operativo no había absolutamente nada de mi información yo lo tomé como algo en el tóxico y digo espera porque así por la tarde que bajé más o menos cerca de las dos y media para ver cómo estaba el tema de la digitación de las ventas y cuánto le faltaba entonces el equipo que estaba ahí de ventas decía si ya falta poco para terminar una media hora más y lo terminamos y en ese instante me apoyo yo y pongo nuevamente la mano en el CPU y se apaga nuevamente el equipo en ese instante yo sentí que el responsable de eso era justamente de haber puesto la mano y en el técnico nuevamente vuelven a restablecer el fluido eléctrico y las pantallas nuevamente en blanco y por supuesto tuvieron que nuevamente regresar el trabajo eso que me pasó a mí fue físico y eso duró 72 horas posteriormente en las otras experiencias de contacto que van ocurriendo con el tiempo yo indagué y pregunté entonces me explicaron de que en el ser humano hay algo muy importante en el ADN y en el ADN hay una energía que cuando la ciencia que más adelante lo podemos alcanzar pudieran extraer una parte de la información que contiene el ser humano alcanzaría para alimentar energéticamente a una población como por decir todo Estados Unidos y que la energía que hay en el ser humano puede alterar el campo electromagnético de cualquier aparato y que nos sugerían que en lo sucesivo intentemos entrar en contacto con cualquier equipo sea radio televisión celular equipos eléctricos porque se iban a alterar eso para nosotros fue una primera señal muy clara muy clara de que esto fue que fue real que fue un encuentro con ellos y a partir de ahí comenzó a crecer una relación de respeto y también de amistad porque cada vez que acudíamos que no era muy seguido los cuatro que habíamos tenido esa evidencia pues nuevamente volvían a aparecer los homies o los ujos o como quieran llamarles el nombre y a partir de ahí iniciamos una serie de encuentros que más adelante nos llevarían a una información muy importante que tiene que ver con el álbum multitransdimensional que es el libro que puedes ver aquí este libro fue editado en el año 2004 el 28 de agosto del 2004 y fue lanzado en la Universidad Mayor de San Marco en Lima que vendría a ser una de las universidades más antiguas de Latinoamérica y habían alumnos de biología y genética ¿no? como puedo repetir mi profesión es únicamente de contabilidad no tengo nada que ver con sistemas y parte de esta información está aquí la hemos venido divulgando a lo largo de los años y fue recopilada en el campo conjuntamente con Candy y Segovia Fuentas que en aquella época nos conocimos y empezamos a hacer ese tamaño pero gran parte de esta información tiene que ver por ejemplo con las claves que hay en el ADN con los códigos que hay en el ADN con el cromosoma con el ADN con el G esta parte de la información que nos van entregando a partir de una serie de invitaciones y encuentros con estos seres ocurre en las grutas de Carañahui es entre Custo y Puno hay una gruta muy conocida de ese nombre y también en Bancané que es una provincia que queda en el departamento de Puno el departamento de Puno es casi conocido por el famoso lago Titicaca para ubicarnos un poco más en pantalla lo interesante de esto Mariano es que a lo largo de estos años parte de esa información que nos dieron en aquella época que la hemos ido transmitiendo para nuestra sorpresa se ha ido confirmando a través de investigación que el día de hoy te lo podría de pronto comentar muy bien ahora la información que te transmitieron que está reflejada en ese libro para qué nos sirve a nosotros muy bien es muy buena pregunta para comprender realmente cómo hemos sido creados qué capacidades tenemos y realmente que la capacidad de avanzar en la evolución de despertar de conciencia de hacer el cambio por el cual estamos aquí en la tierra es algo inherente en el ser humano que nuestra conciencia no solamente es de tipo material es multifransintencional que nosotros somos esencias de luz dotados de una conciencia a través de un arma para venir a evolucionar y adquirir experiencia y conocimiento para continuar nuestro proceso evolutivo que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas condiciones que genéticamente 22 razas del cosmos se dieron parte de su cromosoma para un proyecto llamado ADN-inversión y así como fueron 22 razas de la polaridad tanto de sabias como retrasadoras o retrasadoras pues también esa clave está en el ADN recordemos que en el ADN hay 22 pares de cromosomas iguales sea hombre o sea mujer y el 23 es el que define el sexo que en el ADN existen códigos y claves que tienen que ver con el recuerdo para ver quién eres por qué estás aquí qué tienes que hacer cuál es tu función hacer una labor de redención es cambiar tu condición cambiar tu mundo interno cambiar tus perspectivas cambiar tus creencias para a partir de ahí mostrar una alternativa para aquellas personas que estén buscando también este destapador de conciencia y no solo eso sino que además con el despertar de conciencia de ser humano estaríamos ayudando a otras civilizaciones de otra raza que es algo muy importante que es el ser humano y que se llama el sentir y que lo último que nos han comentado es que es un algoritmo espiritual llamado el sentir y que curiosamente la ciencia acaba de continuar no hace mucho tiempo por ejemplo un dato a nosotros nos indicaron que en el cromosoma en el cromosoma en la parte superior del cromosoma habría como una especie como si tuvieras en las manos un guante le llamamos aquí un guante o porquitos que se le pone a los bebés y en los pies igual ¿para qué? para evitar que se dañen los cromosomas en la parte superior tendrían este telómero en la medida en que la célula se va reproduciendo se va desgastando y en un momento determinado se acaba el telaroma y esa célula se muere y por lo tanto el tiempo de vida que tiene su mano en la tierra puede ser limitado y nos indicaron que a través del telaroma si se lograra mantener se puede detener el envejecimiento y luego por un tiempo mantener el aspecto físico y empezar probablemente a ser más joven o también aplicarlo para posibles enfermedades entonces esta información que te estamos mencionando la recibimos el año 2003 y la publicamos el 2004 hay un premio Nobel del año 2009 que lo otorga el Instituto Carolisca de Estocolmo a tres investigadores uno de Australia y uno de Australia el de Australia es Elizabeth Bradburn el de California es Carol Reiter y el de la UNICE ya sostan ellos descubren los telómeros y descubren la enzima telomerasa la cual permite precisamente hacer en el plano físico más adelante lo que se llama detener el envejecimiento ¿no es cierto? para evitar la disminución del telaroma y con lo cual también se podría utilizar como terapia química para combatir las células que tienen cáncer porque el telaroma de esas células se vuelve a inmostrar entonces esto es una primera información que está confirmada ¿no? la otra información que nos dan a nosotros en el año entre 2003 y 2004 en este lugar que te menciono es que nos decían el ADN nuestro que conocemos tiene una cadena de dobles dobles ¿no es cierto? ¿sí? ellos ya no decían que estaban naciendo niños con tres hélices en el ADN y hasta cuatro ¿no? tres hélices y hasta cuatro y que muy pronto la ciencia lo validaría pues bien la revista News Mundo el 21 de marzo del año 2003 y la revista El Mundo el 23 de abril del año 2018 sacan una nota que dice científicos de la Universidad de Cambridge encuentran la estructura élice cuádruple del ADN o lo que le llaman G ¿y quién lo hace esto? nada más y nada menos es Shankar Balochukamean que él es un nativo de la India pero que se nacionaliza inglés o británico ¿no? y él dentro de las investigaciones que hace dentro del proceso científico que analiza es que encuentra que en la fase esa la fase S que es cuando el ADN hace copia de sí mismo es en ese momento en el que él logra descubrir esta hélice cuádruple en el ADN entonces ya con esta evidencia que está ocurriendo hace poco como siempre 2003 y 2018 que está saliendo públicamente entonces nos ha dado esa tranquilidad y esa seguridad que la información que aquel 28 de agosto del año 2004 publicamos y transmitimos en la Universidad Mayor de San Marcos aquí en Lima es cierta y como esa seguramente en el avance de la ciencia vamos a ir encontrando más información ¿no? no solo eso mira yo quisiera comentarte algo existe una en Google pueden validar existe una persona llamada Elizabeth Parles ella es CEO de una empresa creo que es Biovida no recuerdo muy bien el nombre donde ella está aplicando ella es prácticamente la que se aplica una terapia ¿para qué? para justamente trabajar con los teleromas porque ella dice que envejecer es una enfermedad y ella sería la paciente cero la cual ha tenido que viajar a Colombia donde está permitido por las Reyes Colombianas aplicar ese tipo de terapia y ella está en este momento haciendo una serie de viajes por muchos lugares y mostrando las fotografías que tenía antes y las fotografías de ahora y se nota ligeramente una diferencia que yo diría un poco hasta más corto ¿no? entonces estamos viendo ya que la ciencia está avanzando y está encontrando una serie de elementos lo cual nos hace pensar que estamos entrando ya a la etapa ya no de la humanidad sino de la transhumanidad y probablemente lleguemos a la etapa de la poshumanidad ¿por qué? este conocimiento como bien preguntas y ahora lo puedo redondear ¿por qué sirve? ¿por qué ha llegado el momento de que el ser humano descubra que es un superhumano y que no necesita de elementos externos tipo implante tipo chip o tipo cosas para que pueda él mismo por sí mismo recordar quién es y proceder a despertar esos dones y esos códigos que le permitan estar aquí en la tierra no para vivir de repente 30 sino de repente 60 70 90 y más años pero no en condiciones de problemas de enfermedades sino de la manera inclusive más secundidad más sana y por qué no de repente con mejores facultades así como cuando era joven esa posibilidad y esa capacidad está en nosotros claro ahora como se te fue dada la información deja deja entrever que por lo menos estos seres entienden que nosotros como civilización vamos a superar los problemas actuales o eso por lo menos lo que he entendido es decir que no va a haber ningún tipo de catástrofe natural o humana que digamos acabe con esta civilización ¿es correcto? es correcto eso es lo que yo también en algún momento esa fuese inquietud que yo le pregunté y no va a desaparecer ¿no? eso no quiere decir que probablemente por una serie de situaciones propias de la vida humana hayan personas que tengan que o fallecer o morir o etcétera de cosas que puedan ocurrir ¿no? pero en sí en sí lo que se va a hacer es preservar esa evolución genética que existe en el ser humano porque hay otro aspecto más además de eso del ADN también se le enseña al ser humano el uso de las energías además también se le enseña al ser humano que existe un cosmo y además el ser humano tiene que recordar que es una ciencia espiritual si todo eso lo comienzas a apuntar definitivamente el cuerpo puede desaparecer pero la conciencia y la ciencia no claro ¿cuándo fue la última comunicación que tuviste con estos seres y qué te dijeron? bueno una de las pocas experiencias donde se ha podido conseguir un poco más de información ocurre en el año 2017 para ser un poco más conciso porque esto sí que es interesante comentarte lo Mariano resulta ser de que recibimos una indicación de que teníamos que viajar hacia Europa concretamente hacer una conexión tanto de las energías de esta zona de aquí con las energías de Europa que había llevado el momento de llegar y físicamente no solamente hacer la conexión sino además de incluirnos de nueva información ellos nos decían que nos habían dado una información acerca del eterno presente futuro el eterno presente futuro correcto bien en algún momento en la historia en la línea de tiempo hacia atrás hablamos de los primeros momentos ellos hablan de que es un eterno presente presente y por qué ese eterno presente presente porque es más rápido tiene más velocidad tiene más memoria tiene más capacidad en cambio nosotros generamos el tiempo porque nuestras reacciones nuestros procesos son más lentos y por eso generamos tiempo pero si tuviéramos activos nuestros códigos en el ADN nuestra memoria y estuviéramos conectados con la esencia llamada del alma haríamos las cosas de manera casi instantánea todo se volvería por escena bueno el hecho es que cuando llegamos a Europa llegamos a Madrid y uno sale pues de Barajas y por el tren sales lo primero que te recibe es en la Plaza del Sol ¿no? para quienes conocen en Madrid saben eso entonces para nosotros fue una sorpresa primero encontrar la Plaza del Sol ahí cuando fuimos a Barcelona y en Barcelona hicimos una complementación de los elementos de aquí del Pacífico y de esta zona allá en ese lugar logramos llegar a Montserrat es un monasterio que cuando nosotros hicimos fantástico en el tribunal donde hicimos una serie de labores de meditación y nos encontramos con personas que venían de otras países para unirse a nosotros ahí pude conocer una información por ejemplo de que ese lugar además de que había sido antiguamente un lugar donde llegaban las aguas del océano no sé si atlántico tenía que ver mucho ese lugar con la famosa isla de San Borondón que ese lugar de Montserrat tenía mucho que ver con esa isla de San Borondón cuyo origen era atlante esa especie de isla de San Borondón no era otra cosa que una tecnología una especie de nave que estaba posada en el mar de origen atlante así fuimos continuando y haciendo recorrido en muchos lugares como en Francia nos hicimos en el mundo también con ese lugar de lo que era María Magdalena muchos templos lugares que eran plazas del sol así fuimos llegando también por Holanda luego llegamos a Alemania finalmente llegamos a Italia fuimos por Verona por Venecia por Florencia llegamos a Roma y en Roma existe un parque llamada la Puerta del Sol como en muchos lugares que fuimos encontrando donde hay una placa inscrita ahí que dicen que hace un tiempo no muy lejano de nuestra época una persona atravesó físicamente esa puerta y nunca más se subió a esta persona entonces ya íbamos encontrando en el camino una serie de pautas respecto a Puertas del Sol y respecto a lo que vendía a ser lugares o templos de María Magdalena que yo no había anteriormente siquiera seguido investigado cuando de ahí nos embarcamos a Grecia llegamos a Atenas y en Atenas teníamos que ir al Párteno que es el lugar emblemático que muchos lo hemos conocido por historia ese día en la mañana que estuvimos pues en Atenas yo recibí una comunicación de este día deudar que prácticamente recibí es más grabé esa información en audio y en video para no olvidarme de lo que me estaba diciendo de una serie de pautas que tendríamos que hacer exactamente en este lugar del Párteno ese mismo día pues salimos en la mañana y el día de turismo que nos hizo todo el recorrido por la ciudad de Atenas dicho sea de paso era un lugar muy bonito energéticamente muy especial cuando nos presentamos con el día nos dijo ustedes peruanos cuando finalice el tour yo quiero hablar porque tengo un encargo para ustedes dicho sea de paso hicimos el tour muy simpático muy interesante y cuando finalizó el tour suecar el medio día este guía nos mandó a llamar y delante de las personas que estábamos ahí nos dijo bueno acérquense ustedes peruanos bien nos comentó el guía que él sabía por la información que tenía que llegarían de los pueblos originarios de Sudamérica unas personas a quienes él tendría que entregar una información y que él sentía que esas personas que los que tenía que tener éramos nosotros porque hubiera ido con mis familia y comenzó a darme una serie de pautas que tendría que hacer en ese lugar del Partenó que curiosamente encajaban primero con el objetivo de llegar a Europa y segundo con lo que ese día en la mañana yo había recibido como pautas y yo lo miraba un poco absorto y trataba un poco de entenderlo porque lo que me decía ¿cómo puede saber a qué habiendo Dios si ni siquiera yo le he comentado cuál es la razón de nuestra presencia aquí? el hecho concreto es que esa fue una primera confirmación de que efectivamente el motivo por el cual estábamos ahí se iba a completar ese hilo y ese día concluimos pues a este lugar del Partenó y llegué al lugar donde me había indicado este ser extraterrestre que coincidía con el lugar que me había indicado este guía que hace altura ahí en Grecia en Atenas y efectivamente llegué a un lugar era una piedra muy especial dicho sea de paso pues el principal templo que es el Partenó está ya cerrado con todas no permitían el Dios porque además estaban haciendo trabajos de restauración para quienes han ido últimamente pueden valiar que efectivamente ya no se puede ingresar al interior el hecho es que yo estuve en ese lugar nadie me vio nadie me interrumpió y ahí fue cuando yo tuve una experiencia que es a continuación que voy a contar en ese instante yo pongo las manos en la piedra cierro los ojos y en ese instante dejo salir de mi corazón esa energía de contacto de comunión y entré en mí y dije bueno ya estoy aquí estoy presente aquí y ahora dígame cuál es la razón por la cual yo he venido hasta acá con mi familia en ese instante veo como que aparece una imagen y me veo en otro tiempo y otro espacio donde veo las casas diferentes donde veo la gente vestida de otra manera donde veo que la inteligencia artificial y la robótica tienen un papel muy importante y de pronto aparecen se acercan hacia dos personas un hombre y una mujer aproximadamente de más de un metro de la vida y yo hasta dos metros un varón y una mujer claramente con el rostro y me parecía que fuera como un sentimiento tan especial así como mis padres que en realidad no lo era pero era un sentimiento así y yo me comencé a tocar el cuerpo y me tocaba y era físico inclusive intentaba ver si es que era algún sueño o alguna emocionación pero no o sea estaba en el lugar podía inclusive darme cuenta en un momento vi que aparecía el año 2050 porque esa fue una de las cosas que yo quise ¿dónde estoy? y lo primero que traté de ver fue que decía el año 2050 el edificio que miraba frente a mí los equipos que había la forma de las personas de la ropa que tenían eran totalmente diferentes a lo que yo pueda conocer aún inclusive en este momento y ahí fue cuando me comenzaron a explicar lo siguiente te lo voy a resumir ¿no? y que me decía esto ¿no? existen seres que te llaman extraterrestres ¿no es cierto? que ellos efectivamente vienen hacia la Tierra hace miles de años que conviven con la humanidad algunos de ellos ¿hay experiencias de contacto de equipo extraterrestre? no siempre pero previo y de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al tipo de labor que se va a hacer pero me dijo pero además existen experiencias en que el ser humano se ve con él mismo del futuro y por eso puede ser que de repente a veces hay personas que cuentan y no hagan experiencias de contacto mencionan probablemente de repente la fisonomía de la persona y como que a veces no coinciden porque probablemente puede ser que en algunos casos sí se van a conocer extraterrestre y no se van con ellos mismos del futuro eso realmente a mí me inquietó bastante en ese instante le dije entonces ¿qué es decir que yo soy un título? entonces ¿dónde viene la tecnología? esa parte de cuando comienzo a revisar es que comienzo a ver y cuál era el papel de la inteligencia artificial en ese momento lo poco que te puedo en ese momento y por el tiempo contar es que las labores que hace el ser humano en aquella época son muy diferentes de las actuales porque es la inteligencia artificial la que está en ese momento brindando todas las residencias haciendo la mayor cantidad de actividades al ser humano cuando ya finaliza la experiencia el guía terrestre que nos había acompañado en la mañana me había dicho algo muy importante que la siguiente operación de llegada era ubicar otra puerta del sol esa puerta del sol quedaba en Sudamérica y esa puerta del sol quedaba en territorio de otro lado y estos seres extraterrestres que en Atenas me conectan y me contactan me señalan que iba a haber una convocatoria en un momento determinado en un año determinado a un lugar ubicado en el Perú donde había que hacer la siguiente ceremonia de complementación también con las puertas del sol vamos a hacer una convocatoria de manera voluntaria a quienes sientan a acompañarnos para hacer esa parte de la complementación porque también vamos a recibir información en este lugar que estoy explicando en este momento se llama el capa puñán o corredor del camino de los justos o el camino de los hijos del sol este capa puñán es una línea energética que empieza en el polo sur recorre el continente suramericano centroamericano y va hasta el polo norte es una de las líneas energéticas más importantes del planeta tierra qué interesante o sea que tuviste una pudiste ver el futuro viste el año 2050 y según entiendo viste que en el año 2050 la inteligencia artificial liberó al hombre de las tareas más hostiles y se puede dedicar a cosas más digamos elevadas por decirlo de alguna manera correcto todas aquellas cosas que son mecánicas y repetitivas ya no las las hace el ser humano está abocado más a la conciencia y otro tipo de actividad además de la conexión con otros planos de conciencia o sea es un futuro bueno o sea viste que el 2050 es es un futuro positivo para la humanidad sí por eso es que ante tu pregunta si todo esto tenía algún sentido y si la humanidad iba a continuar a eso no me respuesta claro wow si la verdad que esto te hace reflexionar mucho te deja pensando un montón y ahora dijiste que en 2020 iban a reunirse ahí en Perú en ese lugar que nombraste porque van a recibir información y puede ir el que quiera claro claro este mira en principio cada quien sabe por qué va porque tampoco es un juego nunca cero estamos hablando de cosas muy importantes como es la conciencia y el propósito por el cual estás acá y cuál es tu visión entonces llegarán quienes sientan en ese momento el deseo de acudir porque no vamos a hacer ninguna comunicatoria así como ahora estamos conversando en ese momento simplemente es el deseo de compartir el propósito de actividades que vamos a hacer pero llegarán quienes realmente de corazón sientan que deben acudir y llegarán exactamente a lo largo como nos ha ocurrido cuando hemos viajado muchas veces nosotros que han enviado personas exactamente a lo largo donde estábamos nosotros porque sentían lo mismo y otra cosa más que te voy a explicar ahora a partir pues de las experiencias de contacto con seres extraterrestres es evidente que con el tiempo se iba a manifestar una energía que es interna en el ser humano y como consecuencia de ese tipo de energía era evidente que pues ibas a tomar conocimiento de la importancia de tus cuerpos de tus chakras del mundo de laura del proceso del cromosoma del ADN de los genes y era evidente que en algún momento se iban a activar determinados logros y te lo explico de una manera digamos un poquito más rápida es como si nuestro bisabuelo habría activado hasta el codón número 20 desde 0 al 20 la ciencia dice que hay 64 codones en el ADN pero los seres del cosmos nos hablan de 144 códigos activos en el ADN y no 64 como dice la ciencia pero como sea si el bisabuelo activó hasta el codón 22 nuestros abuelos activarían al 24 nuestros padres 26 nosotros 28 nuestros hijos 30 nuestros nietos 32 y nuestros minutos 33 en ADN cuando se cumpla en activar 33 codos en el ADN en ese instante pues habrá ese despertar de conciencia totalmente masiva totalmente donde habrá nuevamente esa reconexión con toda la relación entonces esos codones que hay en el ser humano es la razón por la cual entonces van apareciendo nuevas hélices en el ADN que te mencionaba que podrían haber tres y hasta cuatro y que la ciencia ya lo está validando y que hoy día nos ha obligado a nosotros a entender un poco que este es Mariano este es un proyecto genético que empieza hace mucho tiempo y que va a continuar después de nosotros y así como nosotros nos vamos a conectar a eso es porque alguien de nuestra familia puede ser tu mamá tu papá tu abuelo tu abuelo tuvo algo que ver con esto y más adelante tú te acercarías a este tipo de energía de información de contacto y los descendientes que salían parte de ese proceso a medida que va avanzando entonces vamos a ver normalmente niños con telepatía niños con clarividencia niños con clariaudiencia niños sanadores niños telequinésicos niños que tienen una serie más de capacidad y las vamos a ver de manera más natural y eso que nos ha implicado a que nosotros como familia creemos un proyecto llamado Ecos Neuroquí para en el momento que encontremos algún niño que puede tener esa capacidad pues acercarnos a los padres y explicarles de que eso es parte del proceso de la promoción que tienen que entenderlo ¿por qué? porque hemos notado que muchos niños hoy en día que tienen esas habilidades ¿qué es lo que les pasa en la escuela de hacen bullying? y algunos al no ser comprendidos o al ser llevados a los médicos finalmente terminan suicinando y eso es lo que no queremos ¿no es cierto? entonces una parte de como explicabas a preguntar ¿para qué en sí justamente para que todos los que somos parte de ese proceso de educación incluido tú Mariana tengamos la oportunidad ¿no es cierto? de ser una especie como de atención o de apoyo para que otros papás otras mamás u otros niños sepan de que determinadas cualidades son normales lo que pasa es que el ser humano por el estilo de la ciudad pero este es el momento en que eso se va a manifestar porque las energías y el planeta están evidentemente elevando la energía y como consecuencia vamos a activar otras capacidades y otros dones en el área interesante yo me pregunto en qué punto se va a cambiar ese patrón de comportamiento humano que tenemos actualmente en donde uno intenta controlar y manipular al otro ¿en qué momento eso va a cambiar? Mira en realidad tal vez no lo estemos evidenciando muy cercano pero ya están comenzando a cambiar el hecho en que tú y yo estemos conversando de estos temas ¿no? que antes era imposible de comentar era hasta algo casi difícil de poder explicar hoy en día lo podemos hacer es que es una señal de que sí está generando ese cambio y muchas personas al igual que tú y al igual que yo y otras más están comenzando a cambiar con ciencia mira yo te cuento algo mi profesión en este momento es contador público yo reviso labores de auditoría tengo posgrado en institución financiera tengo una maestría en docencia superior ¿no es cierto? he sido miembro del directorio de empresa y hoy en día cuando voy a a desarrollar mis labores me encuentro con personas que en medio de ese proceso me comienzan a preguntar sobre esos temas ¿qué opino de tal cosa? que tiene un hijo que de repente tiene ciertos sueños habla conductas entonces y hay inclusive ejecutivos que comienzan a dentro de sus prácticas de buen movimiento corporativo hacer clases de meditación de relajación de canto de música de ejercicio que antes no había no ocurría ¿no? no solo eso nosotros a partir de todo este proceso de tiempo te cuento Mariano es que hemos comenzado a hacer lecturas del archivo acásico a través de ingresar al aula y a través del ADN y que en algunas oportunidades podemos cuando alguien del recurso humano del área personal o del talento va a contratar a una persona basta con que nos envíe la fotografía y nosotros hacemos todo un perfil de votos dones lecciones de vida vidas anteriores habilidades capacidades conocimientos de estrés de la persona que pueden dar un perfil solamente a partir de la fotografía entonces las empresas grandes ya tienen dentro de los departamentos gente que además de hacer la selección común con gente tienen a su vez el acceso de otras personas que viven ese otro tipo de incómodo entonces si está empezando a cambiar mi querido Mariano Muy bien ¿Cuál es para vos el mensaje concreto más importante que te dieron los extraterrestres? Primero que y lo más importante que hagamos el contacto desde el corazón que nunca como antes el ser humano está en la disposición y en la capacidad de recordar quién es y saber por qué está acá que no es otra cosa que la misión y que todos tenemos la misma composición genética que probablemente los estados de conciencia los niveles de conciencia nos pueden diferenciar porque lo mismo nos está encarnando en distintas etapas en distintos lugares y eso nos puede dar una diferencia pero que en el centro tenemos que despertar a ese humano o a ese superhumano y que nosotros haciendo ese cambio interior cambiando nuestras creencias nuestros patrones generando nuevos hábitos siendo conscientes del tipo de energía que utilizamos evitando la alimentación de toxinas generando un estado de vida de paz que podríamos hacer es recuperar la moral en nosotros mismos y en nuestra vida para que la mente no se cargue de muchas leyes de mucha información de muchos programas y finalmente se tratúe y se desvile la moral nos puede ayudar y por el lado del sentir que es la condición humana por la cual ellos vienen hacia nosotros porque ellos lo dicen ¿no? nosotros tenemos el 99% del ADN activo nos falta el 1 ustedes en el lado humano del 99% del ADN activo el 1 les falta el 99 ese 99 está en las plantas en la tierra en el agua en el aire en el fuego en los animales en los seres humanos entonces necesitan colectivamente avanzar entonces si ustedes toman conciencia de ese 1% ese es el sentido es ese algoritmo espiritual logran conectar eso no solamente van a despertar a ustedes sino que además van a contagiar a otras razas a que activen en su ADN ese 1% que se llama el recuerdo o sea aquellas razas que se dieron parte de su ADN que son altamente sabias que les falta activar eso uno es recordar y aquellas razas que lógicamente que todos tienen físicamente el 99% a crear ese 1% que sería la parte emocional lo que hoy en día llamamos las actividades blandas el sentir el ser el hacer ¿no? entonces y que esa parte que en un momento se actúa es nuestro total de conciencia es lo que ellos están esperando en nosotros que vemos esa primera señal si nosotros como seres humanos despertamos a esa conciencia y sabemos que la parte intelectual incluido con el sentido nos da la posibilidad de recuperar realmente quienes somos en ese instante se van a actuar códigos y claves en el ADN que nos van a hacer hacer nuevamente como esos seres multidimensionales que sabíamos que no solamente estamos acá sino estamos en toda la región y que todo cuanto hagamos desde acá desde el corazón va a llegar y que todo lo que tú de aquí en adelante ves al cosmos el cosmos te lo va a devolver y si antes demoraba mucho tiempo pues ahora va a ser en el previo plan entonces en conclusión es que comencemos a conectar con esa conciencia interior activamos ese sentir y recordemos que somos seres de conciencia que tenemos la capacidad de transformarnos y cambiar y que por efecto podemos contagiar a los seres que están a nuestro alrededor muy bien me gustó mucho el mensaje ese esperanzador y es muy interesante Roberto ¿cuál es tu mayor anhelo en esta vida? bueno vivir en paz y aprender a ser feliz muy bien ¿cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto con vos comprar el libro seguirte en las redes sociales? bueno nos pueden seguir en el facebook ingresan al ADN multitransdimensional cualquier persona que ingresa allí nos va a poder ubicar de hecho el libro también lo pueden solicitar a través de ingresando al Facebook en ADN multidimensional y quienes deseen el libro pues nos comunican y nosotros nosotros lo vamos a enviar ¿no? y también este en los últimos años habremos hecho mediando más de 1200 lecturas a más de 1200 personas no solamente en el club hay muchos lugares que vamos a recorrer ¿no? lo que quiero decirles es que ese tiempo de crecer humano empieza a encontrar las respuestas en su interior la mejor manera es activando la intuición que no es otra cosa que escuchar a su propio corazón pero para eso de sentir perfecto bueno Roberto yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido la información que vos tenés creo que es muy interesante tus experiencias son muy muy interesantes y invito a la gente a que te siga en las redes sociales a que indague más y profundice en lo que vos sabés en tu libro y en toda esta información en torno en torno a tu experiencia de contacto y no sé si querés dejar un mensaje final para todas las personas claro que sí a los amigos que nos están en este momento siguiendo escuchando decirles desde mi corazón de que todo mensaje que ustedes puedan escuchar sientan en su corazón que toda palabra y que toda idea y que todo pensamiento antes de que salga pase por vuestro corazón y si en vuestro corazón resuena y esa energía que va a salir pues salga hacia adelante y que nunca tengamos temor de explicar lo que vamos entre uno porque es nuestra experiencia libre y si vamos a conseguir algo pues que sea cuando esa persona nos pida mientras tanto tenemos que aprender a respetar la evolución de cada uno de nosotros porque una de las claves en el ADN es el ADN el día que tú veas a una persona frente a ti y le veas errores y defectos deberías de mirarte a ti si frente a ti de una persona que es atributos cualidades y virtudes deberías de mirarte a ti porque quieres entonces este es un mensaje de oportunidad de esperanza y de que en la medida que seamos conscientes en cada instante que estamos moviendo energía que todo es energía y que la energía que creamos bueno a nosotros porque somos de una versión diferente cada día y con esa conciencia de ser parte de la creación muy bien bueno Roberto te agradezco una vez más y te mando un fuerte abrazo de igual manera Mariano muchas gracias y a todos los servidores de tu programa pues los invito a que continúen también siguiendo porque definitivamente tu labor es muy importante es muy inventoria y entiendo también que no es fácil hacer este tipo de discusión muchas gracias Mariano gracias a vos Roberto y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa